Había intentado todo y no quedaba nada Tenía una enfermedad que su vida agobiaba Un flujo de sangre que no se curaba Ella había gastado todo su dinero Buscando solución para el sufrimiento Hasta que oyó hablar de Jesús Fue a buscarlo y le rodeaba una multitud Y ella arrastrándose entre la gente Tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Alguien se ha curado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Y ella postrándose a sus pies Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado Atrévete a tocar el borde del maestro Solo hay que tener fe y un corazón dispuesto A creer, aún no viendo nada Tal vez te han dicho que no tienes esperanza Para tu enfermedad no han encontrado nada Solo Dios tiene la última palabra Atrévete a creerle como ella le creyó Que ella arrastrándose entre la gente Tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Alguien se ha curado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Y ella postrándose a sus pies Y ella postrándose a sus pies Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado U-u-u-u-u-u-a-s Y él dijo, mujer, tu fe te coloca quedaba nada, tenía una enfermedad que su vida agobiaba, un flujo de sangre que no se curaba. Ella había gastado todo su dinero buscando solución para el sufrimiento hasta aquel, huyó a hablar de Jesús. Fue a buscarlo y le rodeaba una multitud y ella arrastrándose entre la gente tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha curado y se ha restaurado y hoy ha visto mi luz. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y ella mostrándose a sus pies, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Acrévete a tocar el borde del maestro, solo hay que tener fe y un corazón dispuesto a creer. Aún no viendo nada, tal vez te han dicho que no tienes esperanza, para tu enfermedad no han encontrado nada. Solo Dios tiene la última palabra. Atrévete a creerle como ella le creyó. Que ella arrastrándose entre la gente tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha curado y se ha restaurado y hoy ha visto mi luz. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y ella mostrándose a sus pies, Jesús le dijo, mujer, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. Tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. Alguien se ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha tocado y se ha restaurado. Y Y hoy ha visto mi luz, alguien me ha tocado De mí salió virtud y ella postrándose a sus pies Jesús le dijo mujer, tu fe te ha sanado Había intentado todo y no quedaba nada Tenía una enfermedad que su vida agobiaba Un flujo de sangre que no se curaba Ella había gastado todo su dinero Buscando solución para el sufrimiento Hasta que huyó a hablar de Jesús